Alfredo Gelman desde Italia. Alfredo querido. A este lo conozco. Estás muteado, Alfredo. Pone micrófono. ¿Ahora me escuchás? Perfecto. Perfecto, gracias Martín. Bueno, un saludo a todos los compañeros, en particular al compañero este que está en el hospital, un abrazo desde acá. Y antes de nada, una reflexión Martín. Este programa es maravilloso, es una educación permanente. Yo escucho a los compañeros de Vido, Ale, Nora, y verdaderamente se aprende tanto. Gracias Martín por este programa. Ojalá que lo escuchen tantos, tantos en la Argentina. Bueno, noticias de Italia. En tanto, primero que nada, como ustedes saben, yo vivo en Viarello. Viarello es una pequeña localidad sobre el mar que tiene la particularidad de tener el carnaval más importante de Italia. Ayer inició este carnaval, 200.000 personas asistieron a esta manifestación, que es bellísima, carros hechos en cartapestas, o sea, en papel, que miden hasta 30 metros, que llevan en su interior casi 200, 300 personas de comparsa, y que desfilan durante un par de horas por las calles, sobre todo por la avenida principal, la costanera de Viarello. Muy lindo todo, y acá el carnaval es una fiesta verdaderamente popular. Por eso inició yo contándote esto. ¿Le pisaron el poncho al de Venecia? Sí, el de Venecia es un carnaval aristocrático. Este es un carnaval popular. Acá viene todo el mundo, se disfraza, no se disfraza. En Venecia son todas máscaras muy lindas, muy bellas, pero desde el punto de vista de fervor carnavalesco, poco. Acá, en cambio, la gente se divierte, se tira agua, se tira papelito, y se da, a veces se dan algunos golpes, pero todo muy divertido. Mucha sátira política es una de las características de los carros que desfilan. En este caso, y de los últimos años, la sátira política, porque es un carnaval que tiene 150 años de memoria, hace 150 años que se viene realizando este carnaval, y en los últimos años la sátira política se transformó en, digamos, una forma de encarar la realidad. La guerra, digamos, el hambre en el mundo, el ambiente, la diferencia del planeta, todos estos temas fundamentales están reflejados en los carros, que son verdaderamente obras de arte. Bueno, esto es en primer lugar lo que te quería contar. Buenísimo. Buenísimo, contándote. Dale. Bueno, acá la discusión hoy, en este momento en Italia, se, digamos, se transforma en una gran discusión sobre los derechos humanos, porque hay un anárquico que se llama Alfredo Cospito, que está haciendo desde hace 100 días una huelga de hambre, porque está detenido en una cárcel, acusado de delitos que yo no conozco ni no sé si son o no son, delitos de delitos de tanta gravedad, pero está en una cárcel con un régimen que acá se llama el 41bis. El 41bis es un régimen carcelario durísimo que se creó a propósito para que los mafiosos que fueran a la cárcel tuvieran, sí, digamos, la disyuntiva de ir a la cárcel o de hablar y transformarse en colaboradores de justicia, porque la cárcel era realmente muy dura. No lo dejan participar en ninguna actividad social, no puede salir de la celda más que una hora cada semana, hay cosas de ese tipo. No pueden tener televisión, no suman. Es una cárcel muy dura. Se le aplicó por primera vez a un político, en este caso este anárquico, acusado de delitos que, digamos, no son demasiado públicos, y este combatiente, con sus ideas, que uno puede compartir o no, pero son sus ideas, hace 100 días que está en una huelga de hambre, bajó ya 45 kilos de su peso, pidiendo que se levante este, digamos, régimen carcelario y sea, digamos, detenido como un carcelario común. Claro. Acá hay una gran discusión, porque dicen, si nosotros levantamos el 41 bis al anárquico, los mafiosos van a pedir que se lo levante también a ellos. Y hay detenidos alrededor de 700 mafiosos en diversas cárceles de Italia con este régimen, que pedirían, lógicamente, yo también, ser exonerado de esta carga. Así que esta es una gran discusión. Alfredo, en Argentina está el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que prohíbe regímenes que generen todo tipo de sufrimiento y de destrato a los presos, no importa cuál sea su delito, digamos. Lo que se impone es los derechos humanos de todas las personas que están privadas de su libertad, independientemente de, digamos, no se incluye en la pena otra cosa que la pérdida de la libertad. Claro. Absolutamente justo y efectivamente acá, el movimiento que pide que se levante esto, lo hace propio con estos argumentos. Claro, al su vez, los otros que dicen, sí, pero los mafiosos están colaborando porque tienen miedo al 41bis. Si lo levantamos, le quitamos una herramienta a los jueces. Y fíjate, otra analogía que podemos hablar con la Argentina, el otro tema que se está discutiendo siempre de los derechos humanos, es sobre las intersecciones telefónicas. Vale decir, está quien dice que hay que levantar todas las escuchas telefónicas y quien dice, sin las escuchas telefónicas, la justicia acá no puede avanzar. En la prevención de los delitos, sobre todo más importantes, que son la corrupción, las tangentes, que son las coimas, etcétera, etcétera. Bueno, eso si lo autoriza un juez, acá si lo autoriza un juez, está bien. Sí, ahí está quien lo autoriza el juez. Solamente que se extendió y se rejaneció para cualquier delito y para cualquier cosa. Y entonces aparecen a veces casos, digamos, íntimos. Ahí se cortó, ahí se te cortó el audio. Bueno, Alfredo, lindo escucharte, lindo recibir tu informe. Alfredo Gelman, desde Italia. Ah. Alfredo querido, a este lo conozco. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. ¡GuReads! ¡Adiós!